Bueno, acá estamos con Raquel Rodríguez Estoa, que acaba de considerarse campeona de Estados Unidos. Raquel, contá un poco, un 6-3, 6-2 sobre Fitchman. ¿Cómo viste el partido? Bien, muchos errores de cada una. O sea, creo que fue un partido bastante raro en ese sentido. Porque tiramos muchas pelotas afuera las dos, cerramos mucho las dos. La verdad, Alcalde está de testigo. Ahí de fondo se escucha a los pájaros quejarse de que le estaban tirando pelotas. Sí, no, llegó un momento que parecíamos dos viejitas jugando, bajábamos aviones. Pero bueno, nada, bien. No, muy bien. La verdad, con Gaby es un piacer. Tocó un lindo día para jugar. Un lindo día para jugar. Hace calor, señores y señores. Y si no me apuro, mi suegra me va a matar. Pero bueno, todo bien. Feliz día a todo el mundo. Bueno, Raquel, felicitaciones. Gracias. ¿Alguna otra dedicatoria para alguien más? A mi gordito, que me banca. Siempre la aguante, Gaby. Casi lo mata. A ese por estar acá un día, pobre santo. Mirá donde nos mandan, del otro lado del mundo. Pero bueno, habían lindas, pero igual. Así que nada, muy lindo. Bueno, Raquel, felicitaciones. Gracias, chicos. Chau, chicos.